Música Jugatela 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 Vos te la jugas Jugatela Te la jugas por mi Jugatela Jugatela Hola, bienvenidos. En esta oportunidad, veremos a un grupo de jóvenes con su profesor de electricidad realizando tareas de apoyo en el centro de puertas abiertas. Damos además la noticia de que los funcionarios de puertas abiertas reciben el premio a la excelencia ciudadana. Felicitaciones para ellos. Están haciendo práctica ellos. ¿Cómo es? Ahí está. Esto es lo que se llaman los trayectos. Es un plan que se está aplicando desde el 2008, se inició en el 2008 acá en Florida, bueno en todo el país. Florida fue una de las escuelas pilotos creo. Claro. Este... Y... Se denomina FPB. El plan. El plan es FPB, formación profesional de base. Claro. Significa la ciudad. ¿Es para mayores de 15? Es para mayores de 15 años con sexto año de escuela o primer año del ciclo básico o segundo año del ciclo básico. Ahí está. Dependiendo de ese perfil de ingreso es como se inicia el curso y se denominan trayectos de acuerdo a ese perfil. Claro, claro, claro. Es decir, el que tiene sexto... ingresa con 15 años, eso ya está claro, el que entra con 15 años y sexto año de escuela, entra en trayecto 1. Claro, claro. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de trayectos? Que son... Trayecto 1, trayecto 2 y trayecto 3 equivalen a los 3 años del ciclo básico. Ah, perfecto. ¿Está? Muy bien. A su vez, cada trayecto tiene 2 módulos, los cuales ellos tienen que ir superando. Ah, claro. A mitad de año tienen una prueba... Y tiene que pasar para la otra que es más complicado. Tiene que pasar para la otra que va aumentando de nivel. Ahí está. Este... Bien, eso quedó claro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tenemos el ciclo básico enmarcado en los 3 proyectos. En la bolsa esa. En los 3 trayectos. ¿En qué? 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 Si ingresan con el perfil de primer año del ciclo básico aprobado. Sí. Ya entran en un trayecto 2. Claro. No doy con. Por lo tanto, son 2 años del ciclo básico que les restan a hacer. Claro, claro. Y si entran con segundo año del ciclo básico aprobado, entran en un trayecto 3. Por lo tanto, les quedaría un año de ciclo básico para estar acá. Muy bien. Siempre repartido en dos módulos. Claro. Sí. Vamos a suponer que estamos todos con nivel. Sí, mirá que está pariente. Aproveitaría jugar con el cielo raso, lo veo bastante bien, mirá. Del cielo raso, sacamos una medida hacia la parte de abajo de la limitadora esa. Sí. Y ahí hacemos marquita para sobre ella poner el tubo. Bajamos y luego todo por arriba de ella. No, vamos horizontal, no vamos a hacer ninguna para arriba ahí. Horizontal, de aquí hasta acá. vertical, vamos a sacar con uno. Ya tenemos calera, ¿no? El tema es ese, a ver si vamos a lograr ese punto para... A ver... Sí, a la mesita o la silla. O sea que la mesa tiene un poquito de miedo que se pasa la falta, chicos. Es para la mesita. Y yo le digo que... Y es patalero. Así que este... O sea, está probada. Está probada, bueno. Está que ahorrina. Pichando digamos... Este... Sí, sí, en el centro. Sí. Bueno, con ustedes, claro que Karen incluida tiene que estar aquí, ahi, su par este, bueno y Joaquín te ayuda a marcar los puntos. No sé si me entendiste, sacala por abajo, la distancia es la misma, por abajo, por abajo, y por arriba de esto, es una llave, cuando pusiera vieja se usa para mantener las paredes verticales. No está tomando una otra, Joaquín. No voy a cortar el... Se va a estar a punto ya, a la paredes. ¿Ustedes le ayudan a cortar el... ¿Se le ve? Mira, esta es la medida que me hiciste, ¿no? Sí, 20 por 20 también, sí. Todo nuevo. Qué nivel. Infeccable. Valijita, taladro. Ah, sí, 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 tenemos todas herramientas nuevas, sí. De hecho, una de las cosas que hay que destacar, herramienta y material del auto en este momento, para los talleres hay todo. Todo. Hay todo y... Bueno, muy bien. Eso lo agotamos. Digo, lo que se necesita hay... Eso es algo. No voy a gustar vos. Están haciendo la competencia. Están haciendo la competencia, sí. Yo la vengo a controlar, a ver qué... A copiarles ideas y... Técnicas de trabajo. Y a recordar, porque ya estoy medio olvidado. Cuando lo vas a cortar, no le saques la tapa. Antes de cortarlo, no. Porque yo después le ponemos la tapa. Después le cortamos la tapa. Y después le hacemos esto también, sí. Tipo, le tapamos el agujerito este que le queda, viste. Ah, ¿lo ves de doblado? Claro, lo doblamos y queda tapado. Claro, claro. Hacemos así. Sí, sí, está bien. La tapa está bien. Está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Una de las siete. Sí. ¿Está bien? Pásalo con algo. La siguiente. ¿Está bien? Estás bien. Son dos chicas y dos varones, entonces, es lo que están... Y en realidad son tres varones. ¿Cómo? Tres varones son. Ah... Y en este momento falta uno. Claro, claro. Un consejo para que no vuelva a ocurrir esto, cada vez que va a cortar la corriente, más que nada hoy en día con el tema de las computadoras que puede hacer perder un archivo, antes de hacer un corte, preguntar si lo podemos hacer. No, pero no hay problema. A ver, ¿a qué altura lo vas a poner? Así está, ya yo me quedo tranquilo. A ver, a ver. 35. Ahí más de 35, parece que no. 35 queda la mitad de allá. Bueno, fijate acá sobre la llave esa directa. Que acá el 35 queda por acá. Ta, ta, me gusta eh. ¿Eso tiene corriente acá qué? Bajalo, no sé, que no vas a tocar la estantería. Se supone que no, si estaba desconectado. Ta, es decir, lo vas a llevar todo a 35. Y acá, pasás y venís para este lado de ese ducto vertical ahí. Y ahí ponemos las tres, creo que las tres rosetas de madera. Para las tres TQ. Si, ahí ponemos las tres cajas. Bueno, las cajas de las tres que las rosetas hago por el producto? Sí, sí, eso de último. ¿Esta sabe también de la planera? No. No te sabía decir. Sí, tiene sed, porque esta es la general. No, porque la seda no me voy a poner esa de TQ. ¿En dónde? Allá. Ah, no, no, pero no tiene nada igual. Claro, no, si te pregunto. No, no, allá vamos a hacer la centralización que corresponde. ¿La parte? Ah, no, pero claro. Caños en el suelo no dejamos, porque lo podemos pisar y lo romper. Se pasó. Sí, pero no, si se cañe aquí no sale. Ah, bueno, es que no le dimos cuenta. ¿Pero precisaban algo? No. Ah, está bárbaro. Déjalo ahí nomás. Ya no, ahora lo hacemos. Sí, ahora lo van a precisar acá, pero ya se sabe que está ahí. Este... En definitiva... Me he perdido vuelta. No se preocupe. En definitiva, ustedes están integrando entonces el FPB. Ah, básico el FPB. Eso. Este... Lo que quería decir, ahora sí, ahora me he vuelto. Entonces, en cuanto a la estructura base del plan, del plan FPB, más allá de los trayectos y los módulos y todo lo demás, está el hecho de que el alumno ingresa a hacer los trayectos cualquiera que yo hacía en un taller, el cual ellos eligen. Ah. Los muchachos están en construcción. Muy bien. Los muchachos están en taller de construcción. Los que se dieron vuelta. Los que se dieron vuelta. Ellos están en taller de instalaciones eléctricas. Ajá. Hay otro tipo de talleres. Este... Eh... Creo que gastronomía, bueno. No recuerdo... Ahí está. Naturalmente en mi área de taller de instalaciones. Y el tema de por qué están en puertas abiertas. El tema de por qué estamos en puertas abiertas. Eh... En el último trayecto... Es decir... En el último trayecto y en el último módulo del último trayecto... Trae el arquepero. Está... A ver. Tráelo, tráelo, no importa. Ah, pero tengo un amigo ya. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿cómo andas? En el último módulo del trayecto... Del trayecto 3, como se diría en el caso. Sí, sí. Este... Que sería el módulo 6. Claro. ¿Verdad? Claro. En nuestro caso. Sí. No es similar para todos. Claro, claro. Pero estamos hablando, en fin, del último módulo. ¿Qué? Hay un proyecto que implica hacer algo fuera de los talleres. Es decir, lo que se aprendió dentro de los talleres, sacarlo a la práctica real... En otro lugar. En otro lugar. Esos lugares, naturalmente, tienen que tener determinado contexto social. Perfecto. Es decir, no vamos a una casa particular... Obvio. Hacerle un trabajo a un señor. Hacerle un trabajo a un señor. Entonces, ellos mismos, de algún modo, buscan... Buscan... ...aquellos lugares donde puede ser viable... ...la instrumentación del proyecto y la ejecución. Claro. Es decir, como este que hace un punto acá en Puerto Rico. Ya es el segundo grupo que tengo aquí. Muy bien. Y que estamos finalizando ya. En buenos términos. Porque lo lindo que tiene aparte todo esto... Muchas gracias. Vamos a la hora. Te agradezco mucho. No, por favor. Te agradezco mucho. Sí. Así que ya de paso les hacemos un poco de... ...publicidad. Está buenísimo, sí, claro. Esto sale en el Canal 3. Canal 3. Canal 3. Canal 3 de Florida Satellital. ¡Ponéle el percutor! ¡Ponéle el percutor! ¡Ponéle el percutor! Lo que yo les saqué, ponéle. Puedes hacer una viga ahí. Sí. En YouTube. Con el nombre... Con el nombre... ¿Qué hago así? No, está en una viga y no se está entrando. Afirmátele, pues va a romper la mecha si no. O si no, capaz que cambiamos la distribución. Número 54. Sólo 4. Esa no se enrola, pues va a romper la mecha si no lo entrando. Ele le va a romper la mecha si no se notara. ¡Ponéle el percutor! Caléle el percutor. Esas situaciones que además se rodean en un botón de batería. Vale los sentitores que fueron con otras veces. ¡Coléle el percutor! ¡Gracias! 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 Pescadería y Maristería del Delfín les ofrece la más amplia variedad de pescados y mariscos tradicional pescado frito de lunes a sábado lunes a viernes 8 y 30 a 13 y 30 horas y de 15 y 30 a 19 horas los sábados de 8 y 30 a 13 y 30 el Delfín su pescadería de confianza nosotros respetamos la cadena de frío lunes a viernes 8 y 30 a 13 y 30 horas y de 15 y 30 a 19 horas los sábados de 8 y 30 a 13 y 30 Pescadería y Maristería del Delfín les ofrece la más amplia variedad de pescados y mariscos nosotros respetamos la cadena de frío ¡Gracias! 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 E morihống tensa! ¡Claro! Y también... O no... Sí... Eso es lo que dicen las teorías del carne. Este... Acá, por ejemplo, la carta a la muerte también, en el tarot egipcio se llama la inmortalidad, que nos está dando, bueno, esas pautas de que sigue después, de que la vida no se termina. Hay otros tarot que no tienen nombre, es decir, lo ponen sin nombre porque, bueno, la muerte, muerte, en estas doctrinas no existe. Otro símbolo del tarot egipcio es la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Bueno, la resurrección, ahí está la momia y está esperando uno de los dioses egipcios para guiarlo después en esos mundos interiores, es decir, del que hablábamos hoy, que habla el libro de los muertos egipcios. ¿La resurrección es la reencarnación o no? Bueno, como que todas esas teorías después vinieron más de Oriente, como yo te decía hoy, más de la India, el Tíbet, pero podríamos decir que también los egipcios un poco creían en una vida después de la muerte, es decir, que podía ser otra vuelta. Lo que plantea es que hay que, es decir, la ley del karma como hay que romper con la rueda de las reencarnaciones, ese sería el camino, es decir, como trabajar el pasado, mejorar todo lo que viene del pasado en el presente. Romper la rueda de las reencarnaciones, si la rompes, ¿qué pasa? No te volvís, no te seguís reencarnando. No hay otra reencarnación, sino que sería a un mundo espiritual, más espiritual. Eso es lo que plantean todas las... Quiere decir que el espíritu, según esa teoría, no logra la paz hasta que no termina de reencarnarse. Exactamente, ahí está. ¿Seguir reencarnándose es como un castigo? Claro, seguro. Como que tenemos que volver a repetir lo que no hicimos bien anteriormente. Hay una teoría, digo, he hablado con algunas personas que han dicho que quien se suicida porque no ha logrado superar algunas dificultades de su vida, luego vuelve a repetir todas las experiencias. Bueno, eso lo dicen también, es decir, hay un esoterista papus iniciado que habla de pruebas que hacían, es decir, a veces hacían invocaciones a espíritus que se habían suicidado y es terrible el sufrimiento que sentían, es decir. Entonces, como que eso daba pautas para que la gente, es decir, por ejemplo, de tratar de avisar a esas personas que tienen, bueno, ese instinto suicida de que superaran eso, tratar de superar eso porque como que el sufrimiento, y que se vuelve otra vez a repetir y apagarlo, y que si no hay una luz, la persona va a volver a repetir otra vez sus actos. Y otro de los símbolos es el de la justicia. Ahí vemos la balanza, la diosa Maat, egipcia, y bueno, la justicia es como que también, como que existe un karma en esta vida también. Es decir, cuando hacemos un movimiento en esa balanza para un lado, va a haber una reacción para el otro también. Es decir, los excesos son malos, lo que tiene que ver a veces con, bueno, excesos que pueden ser el alcohol, drogas u otros, como que nos pueden causar también un, para un lado que luego hay que pagarlo, para el otro. Es decir, que se puede hacer definitivo a veces, un problema en lo psicológico u otras. Y hay, por ejemplo, la parapsicología, lo que nos da que es una ciencia, como que ha descubierto que existe el aura. Porque de que tenemos un cuerpo energético, la fotografía Kirlian, inventada por el ruso Kirlian, justamente, puede fotografiar el aura. Quiere decir que existe ese cuerpo de energía o espiritual. Y la parapsicología también acepta lo que tiene que ver con los viajes astrales. Que acá vemos que es el desprendimiento del cuerpo, que queda por un cordón, y que se pueden hacer viajes astrales mediante ciertas meditaciones. Se puede desprender y viajar e ir a lugares, no solo terrestres, sino que espirituales también. Todo esto ocurre con la persona viva. Con la persona viva es esto. Pero esto es una prueba de que existe, es decir, la fotografía Kirlian de que existe un cuerpo energético, con colores, eso se ha podido comprobar. Qué bien. Y después, un psiquiatra, Brian Weiss, de cual sacó el libro este, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, bueno, ha tratado muchas personas que le ha solucionado problemas que aparentemente vienen de vidas pasadas. Sí, a una persona, por ejemplo, a Susana Jiménez, la trató Brian Weiss. Ella ha comentado. Sí, Silvester Stallone, la princesa Lady Dean. Hablábamos hoy, sí. Y bueno, mucha gente ha hecho estas terapias que le han solucionado los problemas. Qué impresionante, ¿te gusta la hipnosis? La hipnosis, una hipnosis profunda, sí. Qué impresionante, qué bueno. Estaría bueno poder vivir la experiencia. La experiencia, sí. Sí, Brian Weiss, como yo te decía hoy, ha venido al Uruguay, ha ido a Punta del Este, pero posiblemente lo que cobre debe ser que no esté a nuestro alcance. Exactamente. Impresionante, ¿no? Y el tener el poder investigar ese tema. Bueno, muchas gracias, Ariel, entonces. Bueno. Ha estado muy bueno. Bueno, doy mis teléfonos, ya sea para el TARO, para el REC y la parapsicología. Psicología, mis teléfonos son 4352-3358-091-264-247. Mi página, Ariel Vienza Blogspot y me encuentran también en Facebook. Impecable. También el programa lo pueden ir viendo en YouTube. En YouTube, sí. Fantástico, Ariel. Nos vemos en la próxima. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tradicional pescado frito de lunes a sábado. Lunes a viernes, 8 y 30 a 13 y 30 horas. Y de 15 y 30 a 19 horas. Los sábados, de 8 y 30 a 13 y 30. El delfín, su pescadería de confianza. El delfín, su pescadería de confianza. Lunes a viernes, de 8 y 30 a 13 y 30. Lunes a viernes, 8 y 30 a 13 y 30 horas. Pescavería y maristería. Pescavería y maristería delfín. Pescavería y maristería delfín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!